Música Hace algunos meses vienen apareciendo en los vidrios de los locales del poblado una serie de grafitis que no son muy comunes. Se trata de marcas que no pueden ser removidas porque más que pintura parecen ácido que corroe el cristal. La solución para los comerciantes es solo una, cambiar el vidrio, aun cuando no hicieron el daño ni pueden tampoco controlarlo. Esto fue lo que captó nuestro radar urbano. Ya no son solo los de pintura. Pareciera que el daño no es suficiente rayando las fachadas, ahora la marca es peor. Llegamos y encontramos pues como esta pintura en los vidrios, pensamos que eran como unos grafitis, pero cuando fuimos como a limpiar, a lavar el vidrio realmente pues no salía. Entonces ahí nos dimos cuenta que es como un ácido que se come el vidrio y definitivamente no sale. Y aunque no se sabe a ciencia cierta de que sustancia se trata, por más que quiera eso no sale. Le he echado jabón, le he echado esponja, le he echado agua y no sale. Definitivamente. Definitivamente no sale. ¿Qué hay que hacer? Es como una pega, no sé, una cosa horrible pues que eso no despega con nada. Seguramente quienes usaron el líquido invirtieron algunos pesos, pero la historia es diferente para los perjudicados que tienen dos opciones. ¿Dejar su negocio así? Ah sí, que le hicieron un logo bonito pues de la empresa o algo, pero en realidad es puro daño si dibujos pedos es lo único que hacen. ¿O mandar a arreglarlo? Estos de acá tienen un costo aproximadamente entre 300 mil pesos más o menos. Y el otro por ser un vidrio templado cuesta aproximadamente un millón de pesos. Y ni siquiera la plata de su propio bolsillo es garantía. Cuando vimos que no salía, lo que hicimos fue cambiar los vidrios. Nos cambiamos estos vidrios y los de allá y nuevamente nos volvió a pasar. Normalmente lo que he conseguido es una aerosol y pintaba pues la reja, pero en realidad tocaría pintarla toda. Pero no vale la pena porque cada fin de semana se la pintan a una otra vez. En esta situación hay varios problemas. La inconsciencia de quienes rayan las fachadas, el vandalismo de quienes las marcan de forma permanente y la falta de control y judicialización por un daño que hacerlo toma minutos, pero arreglarlo tarda mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!